Apenas acaba de terminar la Casa de los Famosos, y ya hay candidatos que se postulan para la nueva edición que viene de lleno con su versión al Stars. Muchos nombres empiezan a barajarse para esta novedosa entrega. Será Lupillo Rivera uno de los fichajes estrella. Era el propio cantante quien sembraba la duda durante una conversación con sus fans. Desde el escenario confirmaba que había hablado con los productores del show, y esta fue la bomba que soltó. Parece que en esa charla, el cantante se mostró abierto a un posible regreso a la que ha sido su casa por cuatro meses. Sus palabras dejan la puerta abierta. Ayer tuve una conversación muy interesante con toda la gente de la producción y de la Casa de los Famosos. Quiero proponerle algo al público y a mi equipo, dijo despertando gran curiosidad. Aunque no es una confirmación rotunda, parece que la edición estelar, programada para el 2025, podría volver a tenerle de regreso. Él ha sido uno de los grandes protagonistas de la última entrega, su contenido gusta y disgusta a partes iguales, pero para nadie pasa desapercibido. Así que no sería de extrañar que fuera uno de los integrantes sorpresa. Muchos decimos que nos robaron, pero se me ocurre volver a entrar a All Stars no más para una cosa, para ir a vengar a todo mi público, añadió entre otras fuertes expresiones.